hola a todos bienvenidos a un día más al canal de oActionZ y en el día de hoy les traigo el super battle row que ha sido extreme de special pose vamos este es mi segundo intento así que bueno vamos a ver qué sale de esto me traje de doble líder gotex que no va a venir bien y también a las fuerzas ginyu ya de plano en la primera pelea se fue bien fue bien el tema es que boom es un super ataque y después bueno me empezó a pegar básicos de 100k y bueno ahí me fui a dormir pero fuera de eso no estuvo mal así que vamos a tirar reducción de daño lo necesitamos y lo que vamos a hacer es pegar la krillin esta vez aunque yo creo que tener la cosa dejar la rotación así no es mala idea tampoco vamos a hacer esto a vegeta lo estuneamos le sellamos y bajamos el ataque a la defensa y bueno con gis que no tiene la habilidad de estar el rastreador parece que ninguno va a ser súper de ataque bien border bien dentro de todo bien ahora que me sirve a mí me gusta que esquive me gusta que esquive está haciendo cosas muy buenas muy interesantes el border perfecto el chavo vegeta a dormir yo creo que si le pegaba a krillin tenía más chances de matar en este turno pero me interesaba sellar y bajar la defensa de vegeta porque de los tres creo que es más complicado nada nada siga siga discolario bueno vamos a dejarlo así rincón conseguí ni un puede tanquear así no pasa nada creo que lo mato con esto pero igual ahora le puse focus a gohan y por si acaso yo creo que no lo puede matar pero nunca está de más nunca está de más por si acaso perfecto sin super ataque lo que a mí me gusta yo no lo maté es la evidente ojo gohan se enojó bueno vegueta no nos hace nada así el único problema con ventaja de tipo y todo y e ítem de reducción de daño está bastante agresivo este gohan creo que lo que voy a hacer con majin buu es agarrar y sellarlo directamente tira el fantasma y después intentar sellarlo para que no me de super ataque y si lo puedo estunear después mejor bueno vegueta está al borde de la destrucción así que vamos a ver la vegueta por acá listo por acá si puedo matar a vegueta mejor me lo saco encima bueno woldo tampoco es que tanquea la gran cosa sin ítem de reducción de daño por supuesto está bien dentro de todo bueno adicional eso me gustó me gustó el adicional bien esquivando para que se lo comí de lleno mucho daño la verdad pero bueno después voto empezó el super ataque creo que va a defender de manera decente así que está bien encima lo estoy y lo mato adicional los cuidados si lo llegó a estudiar sería lo mejor me puede pasar ahora mismo de todas formas yo creo que si hay gente que no tiene agote tranquilamente si tienen alguna fuerza guiño free to play es que hasta con el mismo guiño leerlo puedes hacer este evento yo llevo gotex nada más para tener más estadísticas perfecto tenemos una oportunidad de matarlo acá impresionante voy a agarrar los zorros este del mismo tipo para ver si me puedo cargar un poco más de vida perfecto 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 a dormir gohan suerte la próxima y bueno ahora vamos con buh bueno voy a repetir el plan de tiros fantasma e intento sellarlo y estuñarlo no hay mucho más a no ser a no ser a no ser a no ser si lo tocas es que los esquivos de water no confío además se come 100k así prefiero estuñarlo y sellarlo ya y se me lo saca en el cine esto por acá y esto por acá y con eso ya deberíamos estar 2 millones ojo ojo que guldo bien enojado bien enojado guldo perfecto bien gotens ahí bueno por lo menos se divirtió es que a ver está estuñada listo está bien tenemos este turno para hacer lo que queramos prácticamente mi intención es bajar orbes si esto se los voy a bajar lo voy a dejar así perfecto estaría bueno volver a estuñarlo digo como como dato curioso igual creo que con guiñuelo lo puedo sellar así que chao encima guiñuelo hace daño le pego un buen crítico ahí pasa que bueno tengo tres int contra un físico esto sí lo voy a sufrir un poco igual bueno por ataque no me vas a hacer es que estoy por dejar carmen para los aliados defensa más 40 por ciento y yo creo que voy a tener que hacer esto para ver qué tal sé que es una jugada muy arriesgada y además no voy a tirar ítem así que a ver qué tal sale bueno ahí está bien dentro de todo dentro de todo y además ahora se va a hacer la defensa así que en los próximos ataques no me va a hacer nada prácticamente así va doble listo ya está perfecto perfecto cheese va a tanquear en este turno igual me tengo que asegurar de qué cosa de que guldo ya esté listo para volver a la rotación principal pasa que lo saco por temas de no quiero que se muera ahora a ver ahora bien adicional me gusta creo que se sube la defensa o el ataque de verdad no me acuerdo para esta vez no pasa nada no pasa nada estamos tranquilos bueno se queda un ataque sellado encima ahora tengo chance de estuñarlo con gotenks bien estoy golpeado a doca en ataque no quisiera hacerlo que se sube la defensa no está desventaja de tipo vamos a probar lo último lo último la jugamos de nuevo bueno por lo menos me hace super ataque pero me puedo morir igual 3 millones ahora y no peale a este crítico por favor bueno eh ojo eh ojo el daño que está recibiendo nada no es nada hay riku menos mal todo depende de gotenks ahora estos canon gotenks bien 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 gotenks los turniles adicional perfecto 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 a dormir listo listo mira esa vida igual ahora es fácil tiro el item este de como se dice el fantasma y para el río grande gotenks eh muy grande gotenks jejeje para el río aquí en la satia super ataque payaso lo malo es que Hotter no tiene ventaja de at Samantha con nadie bueno mejor booster que cualquiera a ver de paso ... ... vamos a darle eh bueno eh va bien Mi preocupación era esa también, que vaya rápido, no puedo pegar, tocar los cosas. Pero bueno, bien, bien. Capaz que a 17 no le voy a bajar tanta vida. Pero bueno, a ver qué tal. Bueno, eh, no está mal, no está mal. Creo que le tengo que pegar 17 con Gotenks, pero bueno, de la emoción. De la emoción no le... Y Gotenks le puede haber hecho un buen daño a 17, pero está bien. Ok, Goku está al borde. Recuperamos vida. Y yo diría que es un buen momento para tirarme un Whis, la verdad. Sí, yo creo que esto lo va a aguantar. El problema es que tiene un super ataque. Rikun, vos encargaste de Vegeta. Y vos, Bulldo. Lo voy a dar a Vegeta por si queda vivo. Y ahora cómo sale esto, a ver. Bueno, eh... Uff, no dije nada. Sí. No, no está pasando nada. Bien ahí, bien ahí. Bien, sellado. Me sirve. Lleva el hago adicional. Perfecto. Uno menos. El alguno que recumble tiene 7 adicionales, más o menos. Bueno. Vegeta seguirá con vida. Vegeta volverá para la siguiente temporada. Stuneado y para el lobby. Me sirve. Bien. Gotenks transformado, lo que significa que vamos a poder stunear. El super ataque. Igual tiene que tener reducción de daño, pero... Yo creo que me voy a enfocar en Goku ahora mismo. No quiero que me mate Goku. Así que... Bueno, igual... Debería... Ah, es verdad, Vegeta está stuneado. O menos mal. Menos mal. Bueno, Jizz, escúchame. Tenés que hacer el daño de tu vida ahora. Vamos, Jizz. Vamos, Jizz, eh. Muy bien, Jizz. Bueno, a Vegeta se lo puedo stunear ahora. Será espectacular. Espectacular. Perfecto. Bien, bien. Ahora viene otra vez Gotenks. La verdad que, ojo, me estoy divirtiéndome. Normalmente sufro un poco, pero... Ey. Me estoy divirtiendo bastante haciendo estos super battle. Bueno, este, porque es el primero que hago ahora. La verdad. Vamos a hacer esto por acá. Y esto por acá. Y perfecto. En teoría, quiero pensar que ya Vegeta... F. Prácticamente. Sí. Es que sí. Guiñuelo va a terminar. Se va a encargar. Y con esto podemos terminar el super battle road de Special Pose. El primero que paso. El 1 de 10. Así que ya bueno. Por lo menos. Encima, les digo. Es un equipo free to play. Sacando a Gotenks es un equipo totalmente free to play. Que vieron. Que a ver. Gotenks solo estuvo ahí para stunear. Está bien. Llegó un momento justo. Pero está ahí nada más para stunear. El resto se encarga la fuerza de Ginyu. Así que si no se farmean las fuerzas de Ginyu. Empiecen ya a farmearlos. Ven que para este momento es complicado. Sirven. Así que bueno. Espero que este video les haya gustado. Si es así. Un like y una suscripción. Se agradecen mucho. Recuerden seguirme en Twitch. Que es donde grabo este contenido. Así que bueno. Nos estaremos viendo en el próximo video. Pero antes de terminar este video. Quiero agradecerle a Agus Vázquez. Y a Zeta. Por convertirse en miembros del canal. Así que un saludo para ellos. Y recuerden que si quieren ser miembros del canal. Solo tienen que darle al botón de unirse al lado de la suscripción. Es el precio más bajo de todos. Y van a tener ventajas exclusivas. Así que bueno. Ahora si me retiro. Espero que hayan disfrutado del video. Y nos vemos.